Buenos días, yo soy Manuel García. En el año 1943 se promulga la Ley de Ordenación Universitaria que elevaba la categoría de los estudios de veterinaria al rango de facultades universitarias. Uno de los principales precedentes de esta ley lo encontramos en 1932. En este año, Fernando de los Ríos publica un proyecto de decreto para una reforma de los estudios de la carrera de veterinaria en el cual se plantea, a través del artículo único, la creación en la Universidad Española de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, donde se pudieran otorgar los grados de licenciado y doctorado. También se plantean una serie de artículos transitorios que lo que pretendían era facilitar la adaptación a personal docente, estudiantes y veterinarios ejercientes en este cambio de estatus. Fernando de los Ríos defiende en este proyecto que la carrera de veterinaria contaba con todos los requisitos necesarios para ser considerado facultad. No solo que se requiriera para el ingreso el preparatorio de ciencias y el bachillerato universitario, sino que desde el 7 de enero de ese mismo año, mediante un decreto, se había establecido que los estudios de veterinaria conducirían a la obtención de los grados de licenciado y doctor en Zootecnia, que más tarde pasarían a licenciado y doctor en veterinaria. Finalmente, estos cambios no logran consumarse y Fernando de los Ríos abandonó la cartera ministerial un año más tarde. Ya en la posguerra, en 1940, a través del Ministerio de Educación Nacional, se promulga este decreto en el 17 de mayo, por el cual, a través del artículo primero, se cambia o se le otorga a las enseñanzas de veterinaria la categoría de estudios superiores. Se hace hincapié también en el aprovechamiento industrial y económico de los animales. A partir del artículo segundo, se dividen estos estudios en dos grados, el grado profesional y el grado superior, similares o equiparables a la licenciatura y el doctorado. En el Boletín de Ciencia Veterinaria, que se trataba de una publicación bimensual que recogía las aportaciones más importantes o las novedades más importantes en el ámbito social de la profesión, se publicó unos meses más tarde un artículo llamado La Veterinaria, carrera facultativa. En este artículo, el autor lo que defiende es que las últimas novedades, en especial el decreto del 17 de mayo, habían puesto los estudios de veterinaria en el mismo lugar o a la misma altura que las carreras facultativas, aún sin contarse todavía con una facultad universitaria propiamente dicha. Así lo creen muchos veterinarios de la época, que consideran que se había logrado ya la máxima categoría y estaban dispuestos a poner la veterinaria al servicio del régimen franquista y pensaban que podían ser de gran ayuda, sobre todo en el ámbito de la economía nacional. En 1942 se desarrolla la primera Asamblea Nacional de Presidentes de Colegios Veterinarios, recogida en este libro, el Servicio de España. Y en esta Asamblea, el tema de la reforma de la educación y de la creación de una facultad está muy presente en todo momento. Incluso se desarrolla una ponencia exclusiva sobre este tema. Finalizada la Asamblea, el Boletín de Ciencia Veterinaria recoge una serie de conclusiones a las que se llegaron y la primera de esas conclusiones fue que, a pesar de que el plan de estudios de veterinaria la colocaba a la misma altura que el resto de carreras facultativas, se solicitaba una confirmación legal para este cambio de categoría. En 1943 se promulga la Ley de Ordenación Universitaria, pero un año antes, en 1942, se presenta el anteproyecto. En el anteproyecto, como pueden ver, cuando se listan los órganos que forman parte de la Universidad Española, en primer lugar aparecen las facultades universitarias y, en segundo lugar, en un escalón independiente donde solo aparecen ellas, las escuelas superiores de veterinaria. Es decir, todavía en el anteproyecto no se había conseguido ese cambio de estatus. En las enmiendas firmadas a este anteproyecto, los señores Jiménez Díaz y la INE Entralgo proponen o defienden el cambio de las escuelas superiores o que las escuelas superiores deben figurar como facultades universitarias en el proyecto final. En mayo de 1943, se presenta el proyecto de ley ante las Cortes Españolas y, entre las enmiendas, algunos de los que firman son, como pueden ver, el arzobispo primado o el profesor Rain Entralgo. Nos interesan las enmiendas también de Luis Ibañez Sanchiz en representación de la clase veterinaria que, aunque hablaba en todo momento del proyecto de ley, propone una modificación a una de las disposiciones transitorias que, finalmente, no saldría adelante. También la enmienda de Juan Francisco Yela Utrilla que no está de acuerdo o considera que la inclusión de los estudios veterinarios dentro de la Universidad Española considera, de alguna manera, que no es merecida o que no aporta demasiado. La Ley de Ordenación Universitaria está compuesta de 13 capítulos y 101 artículos. Nos interesa, sobre todo, el artículo segundo que dice que en la universidad se confieren los grados académicos de licenciado y doctor y el artículo 15 en el que se listan las distintas facultades que forman parte de la Universidad Española y, en el séptimo lugar, vemos la facultad veterinaria. Importa también la disposición transitoria octava que trata de facilitar el cambio, la adaptación de los profesores de las escuelas veterinarias que tienen que pasar el escalafón de catedráticos universitarios. En el Boletín Ciencia Veterinaria se publica un artículo llamado Facultad de Veterinaria para celebrar esta ley precedido por la foto de la izquierda del ministro de Educación Nacional José Ibañez Martín que es considerado, junto con el general Francisco Franco, los grandes artífices de esta ley los que habían conseguido por fin que se pusiese los estudios de veterinaria donde correspondían, no como gobiernos anteriores, ellos también en el autor del artículo comenta que la veterinaria había sido marginada por los gobiernos anteriores. Estos son algunos de los periódicos no exclusivamente del ámbito veterinario que también se hacen eco de la noticia como La Vanguardia, el Alcázar o el ABC y como conclusiones podemos mencionar que mediante esta ley se consigue el afianzamiento de los estudios de veterinaria en el ámbito universitario que se cuenta con una serie de precedentes que aunque no lograron prosperar hasta la posguerra ya desde 1932 se contaba con los requisitos necesarios para ser considerado facultad y la gran acogida y el enorme espíritu de agradecimiento de la sociedad española en general y la sociedad veterinaria en particular frente a esta ley. Muchas gracias. 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 Gracias.